En el fondo de mi copa veo el reflejo de tu cara Y tu recuerdo me agobia, mi pecho siente una daga Partido estoy en pedazos, sin ti mi vida no es nada Soy caballo de copas y tu lazo te despadas Tu mi vida la consumes con el fuego del desprecio Sabiendo que no me quieres sigo siendo el mismo necio Que caro es estar pagando de ti haberme enamorado La tumba será mi precio, adorarte es mi pecado ¿Cómo dejar y de quererte? Si ya vives en mi sangre, tus desprecios son la muerte Tus desprecios son mi muerte, solo te falta enterrarme Tu mi vida la consumes con el fuego del desprecio Sabiendo que no me quieres sigo siendo el mismo necio Que caro es estar pagando de ti haberme enamorado La tumba será mi precio, adorarte es mi pecado ¿Cómo dejar y de quererte? Si ya vives en mi sangre, tus desprecios son la muerte Tus desprecios son mi muerte, solo te falta enterrarme En el fondo de mi copa Veo el reflejo de tu cara Veo el reflejo de tu cara Te quiero ser segunda Yo sé queビlo que sí ya me voy a salir Veo el reflejo de tu cara